Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas La Zagarpa informó que las exportaciones agropecuarias registraron un aumento a tasa anual de 11.6% en el periodo de enero a septiembre de este año. Eso se traduce en un valor adicional de 1.112 millones de dólares, consolidándose como el único renglón de ventas al extranjero que registró una tendencia positiva en este lapso. El saldo de la balanza comercial agropecuaria fue favorable para el país en 2.147 millones de dólares, 87.1% mayor que en el mismo periodo del año pasado. Esto lo informó la dependencia en un comunicado, y por ello las ventas internacionales aumentaron 21.6% en septiembre en comparación con el mismo mes del año pasado, además en el noveno mes del año con base en estadísticas del Banco de México. Para Economía y Finanza, su amigo Lorenzo Martínez Vargas Para Economía y Finanza, su amigo Lorenzo Martínez Vargas